¿Me escuchan? ¿Ya se escucha? Es que no se escuchaba, pero no sé si me pueden decir si se escucha o no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Ya se escucha. Ok. Hola, Nina. Justo voy a compartir un reel de Yo Soy Nina MX porque es un tema que hace una semana estaba leyendo que un niño se había suicidado en Estados Unidos porque le hacían bullying. Y está muy cañón el tema. Y tal vez un niño no es consciente y no se da cuenta del daño que le puede hacer a otra personita y del trauma que le puede generar. Pero bueno, les voy a contar mi historia porque también sufrí de bullying en algún momento. Me acuerdo perfecto. A ver, la primera vez que sufrí bullying fue en primaria. Había un concurso de natación en relevos y me acuerdo que nos descalificaron por mi culpa porque salí antes. Yo de intensa quería que ganáramos, pero bueno. No quise hacer trampas, simplemente salí antes y pues nos descalificaron y bueno, no les quiero ni contar. O sea, no querían entrar al salón, todo el mundo se burlaba de mí, no quería ir a la escuela durante una semana. En fin, fue horrible. Y luego mi mamá me cambió de escuela a una escuela de puras niñas, me acuerdo perfecto. Y en mis primeras semanas me quedé dormida en la banca. Siempre he traído mi pelo largo. Y de repente, pues no sé, como que me hice así y empezaron a salir cachos de mi pelo. Así. Yo sé, ¿qué es esto? Se me está cayendo el pelo. No, una niña. Oje. Oje. Este, llegó y me cortó el pelo. Este, y llegué a mi casa con mi mamá, con el pelo todo como mordidas de burro. Este, me lo tuvieron que cortar chiquito. Porque a una niña súper inteligente se le ocurrió cortarme el pelo. Y la verdad es que más de 15 años después lo sigo recordando y sigo sintiendo ese como dolor. Y esa impotencia de no haberme podido defender o haberle podido decir algo. Este, pero bueno, el daño que te puede hacer una persona cuando eres chiquito es impresionante. El no saberte defender. El en el momento no saber qué decir. Eh, y depende mucho de la personalidad. Y yo creo que los papás que tienen niños que bulean, de alguna u otra forma, no sé mamá. Pero, pero en el momento que te das cuenta sí tienes que hacer algo. Eh, no sé. Les digo, yo sigo recordando el momento en el que me cortaron el pelo. Y fue de lo más cruel. O sea, yo no quería regresar a la escuela. ¿Qué onda? ¿A qué mente tan enferma de la niña que me hizo eso? Este, no le decían nada malo, pero qué loca. Este, en fin, no sé. Es cuestión de educación. Y es cuestión de que los papás se den cuenta. Eh, y ojalá y hagan conciencia. Eh, y los eduquen. Y obviamente los papás se den cuenta también del otro lado, ¿no? Si están molestando a tu hijo. Yo, en mi caso, yo llegué y se lo dije luego a mi mamá porque tengo ese vínculo y esa confianza. Pero, pero sí, sí, sí es importante. Sí, sí sufrí bullying. Sí sufrí bullying. me cortaron el pelo y yo no quería regresar a la escuela, sí, la pasé fatal, pero bueno, solo les quería compartir porque me llamó mucho la atención la noticia, los papás llorando, no sé, una situación bien triste, que sé que pasa todos los días en las escuelas, mis amigas me cuentan también de lo que viven sus hijos y de que si no traes la mochila color rosa mexicano de última moda, entonces no te puedes juntar con ellos o si en el recreo tus papás no te compraron los tenis de lo mejor de la marca, no sé, whatever, entonces no te puedes juntar con ellos, o sea, se me hace lo más cruel y lo más estúpido del planeta que un niño se ponga a hacer eso y todo viene de casa, todo viene de los papás, entonces, bueno, pues ojalá y tomemos conciencia. Vamos a entrar al aire ya en 14 minutos, así que, afortunadamente creo que la gran mayoría ha sufrido bullying de algún modo u otro, sí, sí, padilla, sí hemos sufrido bullying, a mi hija se burlaban de sus brackets, imagínate esto, yo traía brackets y lentes, entonces era como, no sé, como que cruel, cruel, no aceptación, creer que alguien es mejor que otro y siendo tan chiquitos, o sea, porque lo ves desde niños que tienen 5 años que están molestando a otros o les están pegando, o no sé, no entiendo, y luego llegar a la parte del suicidio, o sea, si, imagínense lo que tuvo que haber pasado ese niño, o cómo sufría, o cómo lo molestaban para llegar a la decisión de quitarte la vida, porque no sabes ya qué hacer, no sabes cómo defenderte, o sea, tal vez no tengas aliados en la escuela que tengan una personalidad más fuerte y puedan defender a alguien que lo están molestando, pero bueno, pues así, así es esto. Sí, sí, son los papás, toda la razón. De mí se burlaban de mis zapatos. Me acuerdo una vez, este, no sé, el coche de mi mamá estaba en el taller, entonces mi mamá me, este, me llevó, pues no sé, o sea, pues en taxi, ¿no? Pues te llevan, pues como, pues en Uber, en taxi, en ese momento era taxi, y, este, pues ya me bajó del taxi enfrente de la escuela y me dice una niña, ¿qué no tienes coche? Pues qué chingados te importa, ¿no? Se descompuso el coche de mi mamá, está en el taller, me vine en taxi, ¿cuál es el pedo? O sea, y me acuerdo que me molestó toda una semana y le decía a todos los compañeritos, Vanessa llegó en taxi. Sí, ¿cuál es el problema? O sea, no sé, tanta pendejada por la que molestan a los pobres niños. Sorry mi vocabulario, pero me da mucho coraje, o sea, me da mucho coraje que una persona pueda hacer tanto daño. Y sí, todo viene desde los papás, de la familia, de lo que ven, de lo que escuchan. Sí, tienes razón, el comportamiento de los niños a veces es irracional, Edgar. Y sí, sí es terrible lo que está pasando en esta época. Sí, o sea, si yo lo viví, ahorita es peor. O sea, lo que me cuentan en la escuela es lo peor. Sí, sí, los niños son bastante, bastante crueles. Vamos a abrirnos la buleada porque su mamá era madre soltera. Acabó en el psicólogo. Y que sea madre soltera. ¿Cuántas madres solteras no hay chingonas que sacan a sus hijos adelante? O sea, está cañón. Está, neta, está muy cañón. Yo usaba zapato ortopedico y brackets. ¿Qué onda con tu mantel verde? Hasta aquí vienen a bulear, güey. O sea, está cañón. Pues sí, es un mantel, es un vestido. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes tú uno igual? Este, y si no, vete en un espejo. Chale, ¿qué onda? De ti se burlaron por tu altura. Sí, es que se burlan. Es que, perdón, los estoy leyendo porque de verdad hay tantos casos. Sí, sí, también es, coincido, también es la forma de ser la personalidad de cada quien. Pero los papás tienen que ver que su hijo, a ver, te das cuenta cómo es tu hijo, cómo se comporta. O sea, y corriges en el momento. O sea, si eres un papá atento y que está ahí educándolos, creo que sí te puedes dar cuenta de cómo es la personalidad de tu hijo, ¿no? No sé, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo que todos somos distintos y tenemos distinta personalidad. Pero sí la parte de la educación y de los papás es súper importante. ¿Voy a ir al abierto? Sí, no voy a ir a trabajar. Voy a ir a disfrutarlo, pero sí, sí voy a ir el viernes y el sábado. Hay gente que se siente otro planeta. Sí, coincido. O sea, no sé ni por qué, porque todos vamos al mismo lugar. Y vamos a terminar siendo tierra igual que todo el mundo. Nadie es superior. ¿Sabes quién te cortó el pelo? Sí, sé perfecto quién me cortó el pelo. Una niña ahí que no sé qué sea de su vida, pero sí, sí sé. Sí, coincido en que los papás consienten mucho a los hijos. Y otra cosa que me he dado cuenta es que les ponen el iPad y distráete con el iPad. Ya ni le hacen caso a los hijos. Y luego les quieres quitar el iPad a los niños y se vuelven locos. De verdad, sale un diablo de ellos. Está muy, muy cañón. Pero bueno, ¿qué te pasó en tu mandíbula? Ay, nada, traigo. ¿Qué estaba comiendo? Gracias por decirme. Ya, ya casi. A mi hijo lo friegan por su tono de piel. O sea, ¿qué? Y seguro el que lo friega, o sea, no entiendo. O sea, no, ve a la dirección, acúsalo. O sea, sí tienen que hacer algo. También en la escuela, los profesores. Me acuerdo también de un niño que estaba en mi salón. Que cómo lo molestaban. Se llamaba Tony. Y no me acuerdo, un día dijo un comentario y llegó un niño cruel. Y le puso el basurero, se lo volteó y se lo puso en la cabeza. O sea, de verdad, yo me puse a llorar porque dije, no puedo. O sea, no sé, en ese momento me fui al baño a llorar. Tenía, ¿cuántos años teníamos? Como 11. No sé, no sé. No, no, no. Se me hizo demasiado, o sea, no sé. Yo pensaba que ahora había menos bullying. No, Angie, hay muchísimo. Es impresionante. O sea, y ya que se estén quitando la vida por eso. Y me dan hasta ganas de llorar porque yo lo sufrí. Y a mí me pasó. Y yo no quería regresar a la escuela. Y, uy, qué coraje. O sea, hoy lo pienso y veo atrás. Y digo, ¿cómo no me defendí? ¿Cómo no dije esto? ¿Cómo no dije lo otro? ¿Cómo no le corté el pelo yo también? Este, pero, pero, no sé. Se supone que hay más control, dicen. Sí, sí se necesita mucha información. Sí, se necesita mucha educación. Y mucho, eh, mucha comunicación con los niños, yo creo. Espero ir otra vez a Zupa. Hay tantos comentarios de gente que me pone que... De este tema tan delicado y tan importante. Sí, la gente no es generosa. La gente no es empática. Pero está, lo que está más cañón es que un niño de siete años no es empático. Bueno, ya voy a entrar al aire. Se nos fue la conversación platicando de esto, que es un tema súper importante. Pero bueno, voy a entrar con los ojos todos llorosos al programa. En fin. En fin. Bueno. Este, luego platicamos de esto. Les mando muchos saludos. Gracias.